Música Música ¿Puedes hacer el puñeto de la próxima? Música Música Hola, buenas tardes ¿Se escucha a todos los lugares? Sí Vale Hoy tenemos un recital de Mónica Mópez, Directora de Comunicación del Grupo Fuego Y Elena Trujillo, Psicoanalista Nuestro público de Enlace con el Sur En Málaga Entonces, van a recitar Están muy preocupadas por quién van a recitar el próximo día 14 Pero bueno, eso lo vamos a decir luego Ahora les toca a ellas, por favor Vamos a gastar un montón Entonces, ahí arriba libros de Mónica Mópez Para vender Y bueno, suerte Muy buenas tardes Y muchas gracias por esta hora Sí, cerquita, sí ¿Por qué poesía te dejo en último lugar? Mil veces caeré en la misma piedra Equívocos que desnudan mi ingratitud ¿Por qué poesía te dejo para el final? ¿Por qué agoto los plazos? Huye empecinadamente del tiempo Para entregarme rendida a la evidencia de tu poder Crueles designios Y un destino desaprovechado ¿Soy acaso la reina del postre? ¿La que se deleita con el final de las citas? ¿La que se resiste en el campo de batalla Para ver morir al último hombre? ¡Qué crueldad esconde en mis versos! Descúbrete Pierde la virginidad de tu vergüenza Entrégate al primer verso Y sé toda suya Aceptas tu verdadero dueño Y dejas de soñar en su regazo La poesía me llama Pero hoy no iré Arrastra a sus cadenas El hombre en las ciudades Sin palabras que la nombren Huye la libertad De los perversos sueños Abandonado a su destino Entierra la esperanza en sombrías cunetas Horizonte preciso para el futuro Invadido de consignas Despierta la mañana Programado en la reproducción de su desidia Virus letal Del arte y del amor Vagos recuerdos De gritos que acunaron la revolución Tiempos donde el pálpito vital Aún se advertía Amputado de su propia razón Sordo al latido histórico de la palabra Hombre cibernético Asfixia su pasión Olvida su propia identidad de carne Transcurre entre frágiles paredes de cartón Que mudan En robusto cedro Que acogerá sus huesos Descanse en paz Hombre moderno Dios de su propia locura Convenciones útiles Cuál ave que surca el alma Abro mi espíritu Para dejarme invadir Por el aire purificador de los ensueños Escapo del remordimiento visceral De mis vías y noches Inagotables años de putrefacción Divinidad perdida Sutiles presencias Me invitan a escapar Y sumarme a su vasta misión Amantes de un nuevo destino Los cuerpos danzan Ávidos de alegría El ritmo parpitante Mudas mis formas redondeadas Cruel recuerdo de la ingravidez del tiempo Nazco en su estilizada mirada Me traduzco en otras lenguas Inicio el viaje Mi propia biografía La madurez no es la muerte Ojos de viva presencia Alumbran tu rostro Sabia enredadera tu cuerpo Conquistado a través de los años Voz erguida al porvenir Estalla en cada sínaba El eco de tu nombre Poros que exuman vida Contenida en hojas de papel Derramando la luz de su existencia Cortejado por un ejército de poetas Aniquilas la ingratitud de los infelices Vibrante escuadrón Avanzas Arrancando los pliegues de la piel Arropeadora ilusión Inauguras La belleza De la madurez Poema a mi madre Escondido en el profundo pozo De la extravagancia Anelante deseo vagabundo Fui llenando el tiempo de negruras Viudo de tu presencia Ignorante del final Preñado de falsas ilusiones Ruido por la vida Tras un rumbo nunca hallado Huellas de un sosiego perdido Cálido aroma de la infancia Reina de las noches en vela Llantos del vacío Tu voz resuena en las paredes rotas del recuerdo Tidia mujer de pechos dulces Fuiste el alimento De pasiones para otros destinadas Tomo consignas inolvidables Avanzo olvidando soledades Me alejo De lo que nunca pudo ser Vacío los océanos Para fundar mi patria Convencido Por fin y de tus deseos Alzo el vuelo Madre Crezco Me entrego al mundo Otro de ti Te hago humana Fundo tu libertad La belleza no está en mí No está en los contornos de mi cuerpo la hermosura Ni en las distancias recorridas Ni en los innombrables envites con la vida No está en los lienzos manchados de selva Ni en las escuelas Ni en ninguna melodía La belleza escapa a las definiciones No entiende de horarios Ni distancias Se disfraza en cada esquina En personajes anónimos En revueltas sábanas al amanecer La belleza sonroja toda inocencia Seduce al don Juan Que pasea en la fiesta Renuncia al cortejo Del que entrega por ella su alma La belleza está lejos de todos Habita incontenible en la mirada Poema Ser poeta Para el poeta Aún es imposible Consumir su cuerpo Y alcanzar un nuevo ser Deslizarse en incontables páginas Para alcanzar las frases Que solitaria Todavía Nada significa Sutil palabra Unida a otra palabra Retratos de la nueva realidad Abismo de las letras Recto Imperosímil Poema Fuego Inextinguible La tercera pregunta Sorbo el café de mi esfera El espacio colmado de presencias Testimonia el paso del tiempo Bumea mi cabeza Evaporando la desesperación Nada es sereno en mí Las preguntas se precipitan En su calculado mutismo Mientras el mundo Se debate Entre sádicas miradas ¿Dónde anida mi dolor? ¿Por qué nadie puede ayudarme? Grito y nadie percibe Los sonidos de lo humano Valgo en el vacío De las horas bajas Definitivamente Solo importa Desbaratar la tarde Y componerla de nuevo En estas letras Desvirgar las palabras Nunca pronunciadas Y entregarlas al papel Presa de mi destino Soy paciente Testigo Del momento de creación Os saludan Desde Mala Ibiza Buenos Aires Salamanca Y una casa rural Muy bien Un abanico de lugares Extraño lo efímero Me sumerjo en el vacío Atravieso la garganta del tiempo Precipitándome en silencios Olvidados encuentros Donde el cuerpo adquiere Formas imposibles Cataclismos Del verbo impronunciado Océano sin nombre Nado en las profundidades Aguardando el crucial desenlace Valdía nostalgia Huyo de la verdad Estreaviada en mi negra soledad Inundo las esperas Cierro el tiempo Nunca hice centro El pepe tampoco Nunca hice centro Nunca hice centro En la diana de la vida Nunca fui el arquero destinado A rescatar al hombre De su propio exterminio Demonio de colores abstractos Desveneno cada mañana Con tormentos ajenos Y expando la miseria Que me fue destinada Nube tóxica Derramo en cada esquina Orines y exabruptos Inundo de falsas promesas Los pueriles corazones Porque ya no queda Ninguna ilusión Vaciado de mis vísceras Transparente por la falta de ideas Soy el agadito en verso El Robin Hood Que siembra una nueva esperanza Abierto tras la tormenta Espero el dardo certero Que marque el inicio De esta última carrera Casi la soledad Llegué apurando los silencios La última ilusión Mi nombre me esperaba Dándome la bienvenida En un mundo poblado De masculinas presencias Fui el explosivo Que no llegó a estallar La amenaza De perfectua revolución Al borde de la caída La vida fue llenándose De otros sentidos Trazando nuevas distancias De dibujando El horizonte original Fui letra y papel Es quien la que no cumplió Lo esperado Lo superó Desahuciada Huérfana de sangre Va a ver noches enteras Viajera incansable De la palabra Y despertea la vida Gracias a Tepa Río Por su acompañamiento musical Miserable Sordos rumores de transeúntes Me separa de las sábanas En mi soledad Mequinas pasiones Hacen brotar Cataratas de mis ojos Agotado ya En esta noche interminable Quedo detenida En gélidas venganzas Entre sueños E interrupciones E interrupciones meditadas Voces del pasado Escapan del recuerdo Me llaman niña Egoísta Soñadora Con la desnudez Como único tributo Sucumbe mi cuerpo Hecho pedazos Pibios de estrellos Me llaman a ver Otro presente Dejar a este Sordo habitar Que nubla toda emoción La vida me llama Su presencia Quedan huérfanas Las ilusiones Sin destino Conjunción De voracidad Y dudas Inundo de música Mis palabras Aprendiz Renuncio A nostalgia Soy una nueva mujer Pacto con la muerte Una nueva vida Arráncame la vista Amada Arráncame los ojos Haz mi noche negra Un ocaso Reparta la razón De aquellos que como yo Aguardan su final Saca de sus órbitas Este parecer Que traigo a mis espaldas Este soñador Encuentro con la nada No permitas Que mi mirada Turca el crecimiento De los jóvenes Que mudos Imploran su salvación Oh, amada Arráncame la vista Haz de pagar Mi melancolía Hoy descubrí Una beta masoquista De mi personalidad Se levanta Como un cuerpo Sigueno Deshabitado Hace días Que no siente Su ser Su humo Se perdió En ecos De voces Repudiadas Sumiéndolo En esta Desesperada Clausura En la madrugada Queda confundido Con las sombras Perdiéndose En los aullidos De las bestias Transitando Males ignotos A la deriva De sus propios Sentimientos Cruel obrero Levanta Altos muros Privada Alcatraz Para su propia Locura Verdugo El prisionero Descubre Las llaves De la duda Derrumbándose En sus Calculados Tropiezos Y Coatizado En la espera Desoye El vacío Atravesando El gélido Corredor Cesa El aliento Se inicia El acto Postrero Nace La piel En el Bautismo Del dolor Poema A los 33 Años Sobrevuelo Por última vez La edad De la impaciencia Me despido De mí Aquello Que fui Nazco En este Instante Con otro Nombre Fui la alucinada La impaciente Loca La que devoraba El tiempo Con ojos Como lunas Apagando La noche La vida La vida Transcurría A oscuras En tanta Soledad Hoy Me cuelgo De 33 Estrellas Pequeños Soles Para alumbrar La muerte Crueles Intenciones Dejo caer Mis últimas Lágrimas Y parto A mi nueva Patria Poblada 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 De versos Gracias Buenas tardes Buenas tardes Gracias a todos Por acompañarnos En esta tabla Es tan especial Para nosotros Emotivo El brillo De algunas Horas Compartidas Cuando me hablas Me quedo Tan desnuda En mis venas Derribadas Y cautivas En tu fuego Que le pongo Acentos A la noche Silenciosa Sigilosa Entre los Lilios De locas Mujeres Que aparecen En pequeños Retapos Cuando me hablas Me quedo Tan desnuda A orilla De mi vida Entre el piso Del mar Y el vértigo De alguna locura Me abandono A ese brillo De algunas Horas Compartidas Que me dejaron Tan despojada En mi carne Conmigo Tan en medio De una madrugada Arrasada Donde hablaban Los cuerpos Y las leyes De la carne Tan moventas Tan palpitantes La riendo En pulso Tengo mirando El resplandor Esperando La aurora Como sosiego Una palabra Un brillo Sobre la lejanía Mira En tus ojos Los míos Mira Pienso La tarde imperial O algún verso De primavera Rosas abiertas Que florecen En tus ojos En los míos Mira Me quedo Cautiva En el misterio De la piel Que te escucha Ya Sin nostalgia Fuga Se oye El jaleante Caminar Del agua Cuando de pronto Rompe el río Y viente El río Algo En la oscura noche Me recuerda Que soy hija De otra memoria Me fudo Al dorso De mi lágrima Un río Humana Humanamente Pájaros De ala inversa Con un verso De Pedro Salinas Que dice ¿Dónde está mi vida? Todo estuvo bien Hasta que vi mis huellas Encontré El amor Tendido En una estrella Que temblaba En la espera Con ternura Dibujé En cada hoja De papel Una noche Para poder soñar Y me comí En silencio Si la voz Se sintiera Con los ojos Tocas en mis costados El laberinto Y todas Y todas sus sendas Quedan Ceñidas Al color De tu voz Y al tacto Ondulado De tu vista Si la voz Se sintiera Con los ojos Cáiz Y desquitado En las carcajadas Saludadas Del llanto Vacío De hoy Del día Que se acaba Atiéndeme Se va mi fuerza Haciendo nudo Te miro Y no llevo amor En las palabras Te debo Espérame Cuando ya Tu rostro No sonríe Hoy vi una luz Desde lejos Abriéndose la tierra Vi una luz Que amaba En presente A ritmo Con todos sus aromas Dejando la lejanía Como rumor De viento Y sonría Ella A partirle En la casa Habitada Sin apenas Recuerdos Hizo Por el gastado oeste Una leyenda Intentada De invierno Donde recorrer La pena De la chisteza Era un paseo Cada vez más lejano Hoy Si hay una luz Y el más bello Amor Abriéndose En el horizonte A la esperanza Vuelvo A la madera Con una fígrafe De la poeta cubana Marilda Oliver Labra Que dice A la esperanza Vuelvo A la madera Que construyó Mis días importantes A la justicia De mirarlo todo Como si me perteneciera Diré Que he tomado El vuelo del pájaro Y viajo En su piel de viento Por este poema A la esperanza Vuelvo A las letras De al tiempo Que forjan En mi cuerpo La carne La mirada Las manos Abriéndose En un día De primavera Diré Diré Que amanece En el destino Alegre Donde juego Con las estrellas Y les pongo Un nombre inventado A la esperanza Loigo La miro La miro La miro a los ojos Y le dijo Una flor En su pupila Viva Como si me perteneciera Diré Que en esta parte Del viaje Soy alas Me gusta Tener su vuelo Donde no llega La distancia Amo La inmensidad Que escribe En el corazón Las brindas Tatuadas En la madera De los sueños Mujer Enlazada En la brisa Estremecida En el alma Patria De los amores Naciendo Como protejen Las rosas A la esperanza Vuelvo A su estela A su boca Comenzando la vida A la esperanza Poema para ser bailado Tiene en tus ojos Una canción Para bailarla En la madrugada La luna blanca Te mira Como caballo Que galopa Sin rumbo En la noche Desplomada Y desnuda Dibuja la luna De costado Tus pies Bailando Sobre la arena Tus manos Suspirando Por un amor Y tu cuerpo Brotando Como una rosa Para el mundo En cada nota Tiene en tus ojos Una canción Agarrada A la cintura Escribido de mar Voces de pasión Sin soledad Y descanso Galopa Un caballo En la marrugada Boca con boca Dudo Si la vida es el aire O es la sangre El futuro Se extiende ante nosotros El otro Quema el viento con tu voz Huido Yo amé En el margen Del tiempo Y en una gran ciudad El bellísimo silencio De la callada Escucha Calculando el futuro Susurrada de tiempo Adquiría otra forma Las hojas Del río abierto Que no retrocede Que hunda los ojos Alejando De los bosques De los hombres De los cuerpos Ni siquiera ellos Pueden detener el sol Yo amé En los márgenes Del tiempo La conquista Me reconcilié Luz temente Con el sueño De la carne Y ardí En el fuego De tu voz Presentí La briga del aire Y de nuevo Alejando la tierra De los ojos Amé El futuro En el margen De la sangre Por cualquier camino A cualquier edad En cualquier edad Boca con boca Y siempre 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 Y de muerte Se encoge A lo lejos Besos o pájaros Tarde O pronto O nunca Habitada Por el calor De la hoguera Me hondo En el espejo De los caminos Siempre Toda presencia Con la erupencia Del mar Miro Miro por la ventana Una mujer Con sombrero Camina por la calle Mira un cartel No te acerques Me rodea El silencio De la noche Sonríe a la muerte Y le cierra La puerta Escribo Es el medio De la carne Tarde O pronto O nunca Besaré El tiempo Espacio Sin presa Besaré Besaré Los ojos De la lanza Las caricias El cielo Y su fondo La vida O la velocidad De la sangre Las palabras Susuran A mi oídos Para oír De su cárcel Y un marido Besos O pájaros Tarde O pronto O nunca Y para cerrar Esa primera ronda Oh mundo Oh mundo A veces Te miro Desde lejos Y no admito El golpe De mi tiempo Ese Dos Correo Que me deja Ciela Ante el espejo Rima El paso De los días Que se hagan Con todo Projetivo Engalanado De los moros Ojal Y un grito Se desborda Volándose En tu piel De pueblo De ciudad De país Firmo a fuego Tu encuentro enamorado Tu alrededor Y tu más allá Oh mundo Queda la tiempo Tu verbo Donde regresas Muy bien Es un placer Escuchar Las dos Muy buenas Me gustaría decir Que es mi primer recital De poemas Propios Y la verdad Es una gran alegría Para mí Menos Un poquito Perdón Que es el coordinador Del taller Y dale un poco de aire Haber brindado Haber me brindado Esa posibilidad Un poquito más Esperada Mi soledad Está hecha de ti Tantas veces Salí a buscarte Y no querí Te cobraron vida Los lulones Lufones Del destino Llevaste un invierno Cualquiera Esperarte No fue antipico Transformaste Mis presagios Todas las frases Atravesando Hondos precipicios De incomprensión Me hiciste Acompañar Por príncipes Renacidos Funciones Enganzadas Al fulgor De tu cuerpo Focanada De vida En un ser Moribundo Capataz De un ejército De obreros Levantaste Gruyas Cadenas Que me ataban Al despierro Alumbraste En el propio nombre Presagiando Un nuevo Camino Incandescente Patrono Del nuevo Verbo Me has hecho Llegar A la verdadera Soledad Después de ti Yo Soy otros El diablo No devuelve Su juventud A aquellos A quienes robó El alma Un verso De Luis Aragón Inocentes Inocentes Divagamos Entre catástrofes En mundos Deshabitados De futuro Las olas Pasan En procesión Por nuestra Mirada Ciegos Vimos Vimos llenos De esperanzas Enjugando Nuestra última Gota De sudor Profanando Las huellas De un jardín Sin nombre Encontramos Signos Signos De palabras Rituales Manchas De amor Olvidadas Por los Pobladores Que huyeron De sí mismos Ídolos Desconocidos Permanecen Inmóviles Anhelantes De la juventud Perdida Insombre En su Interminable Recuerdo Precabidos De la destrucción Rechazamos El pasado De un diablo De la locura Desoyemos Vacías Tentaciones Caminamos Decididos A nuestro Propio Encuentro Me divertí Mucho En Málaga Estalla Tu cintura En sensuales Movimientos Ante la voz Del poeta Hechicero Hechicero De la pasión Rompiendo Las olas Con su Verbo Danza Marítima Cuerpo Y palabra Incenden La oera De los Sentidos Producen Víctimas 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 Del imposible Fundan Y las Figuras Que emanan Del profundo Azul Asión Racial Se arraza El último Viento Se sumerge Imposible En el final Del verso Para nacer Renovada En un nuevo Canto Poema De amor Poema de amor Pierdo Pierdo el hábito De mi sonrisa Que te llevas Como un ladrón De versos No quise entregarte Mis desvelos Y tomaste Cada sorbo De vida Multiplicándolo Fantasma Queras Sombra Vana Diruyéndose En cada Intento De alcanzarte Estéril Busco Tu cálida Sangre Fluyendo Como Terrense Sin freno Arrastrándome Hasta Los hondros Misterios Quedo Atrapada En este Amor Que nace Y muere Cada vez Amor Hoy el amor No tiene ganas De mi Templificada Frente a su ausencia Me dejo seducir Por otros encuentros Protegida Del vaivén Sentimental Saber futuro Pleno de sentidos Cae la noche Una vez más Y no te necesito Amor Amor ¿Por qué? ¿Por qué bailan Así tus ojos? ¿Por qué los poemas Se detienen Al nombrarte? ¿Por qué mi sangre Se hiela Cuando te vas? ¿Por qué los días Se alargan Cuando hablas? Y el mundo Parece pequeño Cuando sueñas ¿Por qué? Me pregunto La ciudad Late Al son De tus palabras Y las señoritas Se ponen Sus mejores galas Para verte pasar ¿Por qué el negro No es nunca Más negro Y el azul A veces es verde Violeta O radiante amarillo ¿Por qué la vida Vibra Cuando indígenas Tambores Y la ciudad Es selva Pradera Americana O ribera O mar ¿Por qué? Mil veces No te inventaron Antes Y la historia Se casa contigo Para no ser Nunca más Llanto Venganza Desolación Amor de madrugada El tiempo cae En la lluvia De tus párpados Se acerca El fin El olímpico Maide Nos sorprende Y solo Podemos Abrazarlo Quedamos Atrapados En este Anochecer Telúrico Somos un rumor De besos Pieles abiertas En mundos paralelos Abrimos Una nueva dimensión Para crear El amor Música De los susurros Alumbra Nuestros cuerpos Huimos De la noche Mientras Se cruzan Las miradas Moral Latido De los sexos Amantes De la eternidad Lucha Encarnizada Contra Lo inevitable Los párpados Se cierran Y nuestros labios Besan Otros cuerpos Infieles Destigos De la impaciencia Las cavernas Crueles De mi gratitud Un verso De César Vallejo Pesa la noche Sobre mis cansados Hombros El camino Se cierra Huérfano De luz Busco Cobijo En la espesura Para seguir Al alba Mi rumbo Añoro El viz El calor De tus entrañas Vacío Que detrás Y la traición De mi diosa Y me quedó Desde Ahora serán Otros Los que a ti Se abracen Y viertas Diviertan Sus jugos Amorosos En el cuerpo Que yo antes Cultivé Tirado Quedo En la negrura Pues fui Expulsado Del paraíso No creas En los vaticinios Del zodiaco Verso de Vicente Hidro El solitario Acumula el tiempo En los periódicos En su abandonado Banco De la plaza Hace al nico Sus ilusiones Atravesando Con sus pupilas Húmedas La ventana Del lejano edificio Donde busca La silueta Que nunca Encontrará La tarde Acumula El vacío Reiterado De voces Su permanencia Acueca La insomne Madera Solo Habitada Por la invisible Presencia Vagua Secación Sin mañana Su rostro Se corrompe En el arrugado Cuerpo Corvo En su espera Trágico Anticipo Del final Lo lejano Lo lejano Permanece En su perdida Quimera Esperanza Que nunca Elumbrará La suspirada Presencia La espesa Bruma Invade Los sonidos La plaza Duerme En el cansado Corazón Agoniza El verbo De las palabras De amor No pronunciadas Noche de fiesta En bebida De sueños Sutiles presencias Atraviesan El pintel De mi noche Sin preaviso Ataviados De coloridas Vestimentas Envuelven Los bordes De mi lecho Aun sin discernir Si mis ojos Permanecen Vencidos O abiertos Entre insólitos Cantos Y danzas El misterioso Trayecto Despoca Mis rocturnos Ropajes Embarco En la aventura De esta Vigilia Inesperada Oasis De ruidoso Silencio Novelas Compañeros Inaúran El baile Adornado De estrofas Al ritmo De palmas Que infunden El vital Tadido Furtivo Desvelo Mis manos Alcanzan El embriagador Jugo Que bautiza Los labios Que aprendieron Hablar Cazador Del tiempo Insólito Cazador Te guareces En hontos Precipicios Donde no puedo Hallarte En vano Me encuentro Con tu rastro En rocas Solitarias De amor Huérfanas De tu recuerdo Las sombras Pronuncian Tu nombre Y sonidos Selváticos Despiertan Pájaros Nocturnos Que sueñan Tu presencia Dime La verde lluvia De hojas Arrancada Por la soledad De los astros El colector De las horas Perdidas Desintegras Los relojes Dejando Solo El latido De arena Que amortigua El dolor Dímido Asesino La vida Te marcó Habitante Del verbo Amante Imperturbable De las horas Futuras Espera De vuelo Labios De nostalgia Sellan La piel Dejando La marca Sublime De interminables Lances Cuerpos Entiliados Emprenden Su éxodo Cada uno Al desalmado Rincón Que le ha sido Otorgado Impasibles Puertas De acero Cierran El ayer Los pasos Se encaminan En largo De venir En entrepidoso Silencio De aquellos Que abren Sus alas Para alcanzar Su destino Arrastrado Por la Interminable Soledad Entrego Mis señas A seres Uninformados Que me abren Los postivos Del viaje Mortal Y dije Esta espera De una Oída Que no Llega Nervios Enquistados En las Comisuras De las Letras Marco El final De este Tránsito Produzco Una nueva Dirección Y para terminar Arrumparse Hoy Di una Luz Caníbal De tu piel Soy Una boca Moral Destaco La noche Y quedo A tu Merced Perseguido Por tu aroma Al inicio Mi lengua Recorre Tus espacios Infinitos Insaciable Llego Del vacío De las Caricias Me someto A tus manos Que moldean Mi cuerpo Hijo De tus Deseos No Tengo Otro Destino Huérfano Mi Soledad Te Pertenece Confundidos En el Mañana Solo El mortal Aullido Nos arranca Del fuego Del amor Luz Cegadora De la Especie Nos atrapa Perdidos En un Nuevo Universo Huimos De la Repetición Volvemos A nacer Cuando El sonido De unos Labios Marcan El final Me sumo al agradecimiento De una A la Escuela De poesía Y al Coordinador Del taller De los Sábados Emilio Oscar Menaza Por haber Pensado Estar La Idea De Sábados De poesía Y también Sobre el Psicoanálisis Un brillo Sobre la Lejanía Soy una Mujer Que se Encuentra Perdiendo Su Pasado Borrada Memoria De Mí Con Rosas En La Piel Y Carne De Versos Caigo De Mí Misma Conjugo El Verbo Ser El Verbo Amar Y Vivo La Vida Total Como Una Guerrera Fiera Callada Poderosa De Canto Errante A cada Lado Del Brillo De La Lejanía Sin Nostalgia Sumo Unos Labios A otros Labios Y La Flor De La Flor Queda Enlazada Cuando Escapo En la Lleura Del Aire Y Vuelvo A Quedar Estrechada Alrededor De Mí Cercana Lejanía Cuando Conjugo De Nuevo Verbo Ser Y Siento Que Podemos Tener Mil Silencios Adaleros En un Brillo Inexplicable Sorprendiéndonos La Boca Azor Azor Siempre José Nos fuimos A nuestro Mar Encalado En estas Manos Mías De Con Con el complejas del viento, inaugurando el cielo y la tierra, caminamos hacia el norte en un vuelo escrito por el alma. Águila esberta de contorno desdibujado ante el ángulo de nuestros ojos. Escapas por tantas preguntas entretejidas, caprichosamente sin respuesta. De ayer para hoy un verbo despierto, que se duce en el momento preciso de partir. Resuena el eco cuando comienza la evasión de la luz. Azor siempre, o saeta. Me agarro a la puntura del mundo. Poblada de viajes y sueños, no me dejo turbar por el vacío. Late el abismo del tiempo fugitivo. Regresaste sin lágrimas al despertar. Voy otro paso más, otro vuelo por la vida. Huella en mi piel de inacabables alas. Una gacela emplea mar. Me sentía una gacela emplea mar, brotando en el fuego de las dos manos. Antílope hilera, prelubio de una buena canción. Me sentí la cela saltando entre la mar cuando pude dibujar la ausencia presentida. Los párpados soñando áconos abiertos y una danza marina con los dioses del Parnaso sentados a nuestra mesa. Dibují una parábola en el vientre. Loca, llanguera, soñadora. Entrelazada al viento del norte que llegaba anunciando el crepúsculo. Temblaba en el fronte. Su mirada era como un salto de poniente agarrando el vacío. Y me sentía vacela emplea mar, alegre, bebejera, enlazada y verseída. Jogada y alcanzada en todos esos tiempos. Oída de nada. Sol en Aries. Un verso de Antonio Mazal. Abrázame, abrázame sol hasta que se hundan los besos de esta mujer naciente que aspira a ser el vuelo enamorado que en Nueva Gila. Una orquesta armoniosa de caricias. Se cae el blanco de la hoja. Y tengo esa piel de mar que dibuja los bordes de lo íntimo. Yo soy en Aries. Viene el fulgorio el puño sentada sobre el amanecer. Más allá de mi nombre de primavera, vuelvo a una mujer de luna que camina feliz y nuevo día con sereno paso. Abro mi corazón al mar, tan pego, tan poderoso en cada ola que me toca. Abrázame, me digo el sol. Abrázame, luz, para que al fin me entere yo. Como sabe, una gloria que sorprende más allá de la mirada. En la otra madrugada, con un epígrafe de Carmen Conde que dice Olvidarse y se logra. Llega la mañana en tus labios, estremecidos clavelos rojos negando la imagen de la primavera, los espacios vacíos y la desordenada verdad con toda su tembra. En la otra madrugada, amando el tiempo, insinuándose en tu cuerpo los trazos de un jardín y en tu vida, y el ojo del cielo del alba cerca de mí, y la noche es una espalda de suda que adora el sol. Soy, en los límites de tus contornos, una palabra de mi boca, una huella sin dolor, que sabe olvidar, olvidarse y ser otra. Solo el viento que trae tu nombre Se oye un tambor de ráfaga de viento En medio del corazón escribo un equilibrio pasajero en el oscilar de las luces Intangible, fugaz, golpe lejano que recompone la carne recorriendo la escala de la piel ante los ojos abiertos de tus pasos Amo el amor de la primavera y el evento que trae tu nombre Despierta lo que parecía muerto Abandonándote a una certeza, se revela un silencio de bacanado que golpea uniendo y separando el ritmo y el caballo solitario que avanza salvaje por las inalitables calles de otoño Escribes la lluvia lenta en rojo y oro ¿Quién sabe de dónde viene esa calentura? ¿De qué lugar la luna es un estero? ¿De qué color es el regreso? ¿De qué piel son los ojos del mar? Estamos aquí todavía Frente a las olas inagotables de las cosas cotidianas Se oye un rumor en la distancia El viento pasa, el viento corre Se borraron mis límites El poema lo dice Perfeando el rostro de tu cuerpo Despierta lo que parecía muerto Y antes de leer el último poema Voy a leer uno de mi nuevo libro de poesía Que todavía nos ha presentado más Toco esta nota desesperada Amo y soy amada Toco esta nota desesperada Madrugada delirante Absorta en este lado desnudo Clavado en el sol Que todavía me cabe en el pecho La estocada aquella Que finge su encuentro fugaz Me despierta en este amanecer No me importa lo perdido Amo y soy amada Siembro en los ojos del sauce Este amor que me escribe Besando del inalcanzable vacío La boca visible Y viendo más Y para cerrar Voy a leer el poema En el 56 cumpleaños Que ya que hoy es mi cumpleaños Pues la mejor manera de celebrarlo Es con todos ustedes Muchísimas gracias Y el título del poema Es un verso de Miguel Oscar Menasa Que dice Lo mejor es seguir escribiendo Poema en mi 36 cumpleaños Con un epígrafe de María Chebe Que dice Si la belleza te abarca Te estruja Y aún te ama Algo te espera en ella Hay algo en la belleza En el viento Que me dice Arrebete Sé fuerte Comenzar un poema Es comenzar un camino Cumplir un año más Comenzar Con una nueva vida Floreciendo en la voz En la luz que me ama En el mundo En el mundo que amo Festejo sus amaneceres Y sigo caminando viva Cada vez más viva En la carne Me inventa el poema Rítmica para mis besos Camino sin detenerme Cosiendo las huellas Su trazo Abro los ojos Y la belleza me barca Vuelo entre sus brazos Eso es todo Algo en mí Acaba de nacer Lo mejor es Primero лучезo Se lo mas Cumpleaños珍í Cumpleaños珍í Que deseamos todos cumpleaños felices El día 10 de abril a las 8 de la tarde, Poesía y Flamenco en la Fundación Progreso de Agricultura en la calle Maldonado, número 53 Luego el juego es día 12, jueves de psicoanálisis, charla-coloquio por la doctora Alejandra Menaza sobre medicina psicosomática El sábado 14 a las 8 de la tarde, recital poético de la poeta y psicoanalista Amelia Díez y del poeta y psicoanalista Miguel Martínez Y a las 10 de la noche en Alcalá de Nález, Poesía y Flamenco, a las 10 en el salón de acto de la oficina de eventos de la Contestadía de Cultura Desde la noche al Paladena de noche en blanco Así que vayan tomándonos Tien papelitos, se puede llevar Muchas gracias A pesar de que yo he visto mucho Felicitan a todos Muchas gracias Muy bien Muchas gracias